Y mire, en este operativo que acabamos de ver fue detenido el Costras, presunto multi-homicida, extorsionador y narcomenudista. Estaba al servicio de la banda que anteriormente lideraba El Grillo y se le relaciona con varios crímenes ocurridos en la zona metropolitana. ¿Quién era el Costras? Rafael R., le voy a decir, era una fichita. Es el principal lugar teniente de la banda que actualmente dirige Carolina, alias La Patrona, que es la pareja sentimental del Grillo. Rafael tiene 31 años de edad, es el autor intelectual y material de diversos homicidios, entre ellos el de un agente de la policía estatal junto a otras siete personas ocurrido en julio del 2018 en el municipio de Amozoc. Ese mismo mes habría participado en el asesinato de cuatro personas el día de las elecciones, cuyos cuerpos fueron abandonados al interior de un vehículo en las inmediaciones de la Plaza Comercial de la Autopista México-Puebla. Posteriormente y ese mismo mes también habría participado en el homicidio de dos hombres en la colonia Bosques de Manzanilla. Se le vincula con la muerte de un policía que recordemos fue secuestrado aquí en la colonia La Paz y posteriormente su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en las inmediaciones del Mercado Morelos. Precisamente ese es el principal centro de operaciones de este grupo criminal. Se le señala también de participar en la tortura de un hombre a quien le fueron cercenadas diversas partes del cuerpo. También habría participado directamente en el asesinato de un hombre ocurrido en octubre del 2019 en la colonia Santa Margarita al terminar un baile popular. Rafael se encargaba del cobro de las extorsiones, se le señala de asesinar a dos hombres. Esta noticia también sonó mucho al interior de un taller mecánico en las inmediaciones del Mercado Morelos debido a que estas dos personas no quisieron pagar en su momento el llamado cobro de piso. Actualmente, bajo las órdenes de Carolina, la patrona se encargaba de la distribución de droga en ese mercado por lo que al momento de su captura se le halló en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros abastecida con cartuchos útiles, aproximadamente un kilogramo de marihuana y 163 doces de cristal, también dinero en efectivo. No se descarta su participación, por supuesto, en otros crímenes ocurridos en la zona metropolitana de la entidad. Cayó el Costas. Era una actividad de inteligencia que venía muy hecha, muy completa. Las cuentas bancarias donde deposita el dinero él a la señora esta, los homicidios en los cuales ha participado. fue uno de los que participaron en la violencia que se desarrolló el primero de julio del 2018 y días anteriores y días posteriores. Fue sin duda un golpe fuerte el que se llevó a cabo ayer. Fue sin duda un lado sin duda.